Hola a todos, yo soy Viviana y quiero recomendarles un producto que me está sirviendo muchísimo. Me ayuda a desintoxicar mi cuerpo, a limpiarlo por dentro y a bajar de peso, que de verdad que para las niñas es algo increíble. Es la nuez de la India. Yo la conseguí en buynuezdelainia.com y es un producto donde la tomas súper fácil. Es como un tecito, ya sabes, la bolsita de nuez de la India, la metes en agua caliente en tu taza, te la tomas todos los días antes de dormir y de verdad te ayuda a sentirme súper bien. Es natural, es saludable, no es adictiva. O sea, a mí me está ayudando muchísimo porque me ayuda a verme y a sentirme bien. O sea, mi cutis, el bajar de peso, o sea, he visto en mí muchísimos resultados, así que se las quiero recomendar muchísimo. Si pueden, métanse, cómprenla. Acuérdense, es buynuezdelainia.com. Gracias.